Nuestro se puede observar como una mañana muy ventosa está complicando el panorama. En este sentido hay que destacar, se han reunido distintos referentes de Protección Civil de Nación con Protección Civil de la Provincia, están recorriendo el lugar. Nosotros también lo hicimos, lo vamos a ir mostrando durante todo el día, pero hoy, si les parece, tenemos la palabra en primera persona de un poblador que su vivienda, donde estamos instalados ahora, está a tan solo 4.000 metros de donde se podría desprender el fuego por la ladera del Cerro Elena. Una situación muy compleja, chicos. Bueno, Lisandro Lanfres, poblador de una familia de las precursoras de la zona del Manso, ex comisionado de Fomento. Lisandro, ¿cómo están viviendo estos días? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un saludo para la audiencia. Bueno, estamos con mucha preocupación y con incertidumbre, ¿no es cierto? Este incendio comenzó el 7 de diciembre a través de una tormenta eléctrica en la zona del lago Estefén y lago Martín. Cayeron unos rayos y generaron tres focos de incendio, de los cuales uno pudieron apagar y los otros dos quedaron activos. En distintos momentos tuvo actividad. Después hubo dos lluvias que lo aplacaron muchísimo, prácticamente se habían achicado. Y bueno, nuevamente hace una semana más o menos que vino un viento fuerte, un calor, lo reactivó y hoy lo tenemos activo en toda la ladera del Cerro Santa Elena, digamos, ladera norte del Cerro Santa Elena, vendría a ser margen sur del lago Estefén y lago Martín. Con este viento, que es muchísimo, que se ha levantado hoy, ¿lo que más riesgo corre es la zona de Pampa del Toro, la Veranada, y que el fuego aparezca allí por la Ruta Nacional 40? Claro, bueno, el fuego todos estos días ha estado prendido, ha estado activo. Hay que destacar que no es un matorral, sino que lo que se está quemando son bosques centenarios, ¿no es cierto? Hay bosque y mucha materia seca, por lo tanto, el material de combustible que hay es muchísimo y lo va a mantener prendido mucho tiempo. Y bueno, estos días atrás, la particularidad que hubo es que había viento muy leve, entonces es como que el fuego estaba contenido y ardía en el lugar y consumía el material que tenía en ese lugar. Un día como hoy es un día para preocuparse porque el viento que está corriendo, que si bien los pronósticos que uno mira en los servicios meteorológicos indicaba que iba a ser del este, por lo cual favorecería la situación y lo tiraría hacia el límite con Chile y zonas despobladas, por lo menos acá en el valle y en este momento está corriendo totalmente del oeste, por lo tanto podría sacar el foco de incendio que está acá atrás, lo podría sacar para la zona de la ruta. ¿Estaba usted, su vivienda, su emprendimiento, aquí incluso un punto turístico porque hay pinturas rupestres, a 4.000 metros del incendio, ¿cómo es vivir y si se puede de alguna manera descansar de noche con esta situación? No, siempre estamos mirando de reojo, digamos, si bien esos 4.000 metros son medidos en línea recta y a través de un sistema de Google Map y qué sé yo, quizás kilómetro más, kilómetro menos, estamos, digamos, de noche vemos el resplandor del fuego de este lado. Entonces nosotros nos estamos preparando como para lo peor, digamos, estamos preservando las viviendas nuestras, hemos hecho un poco de desmonte alrededor, nos hemos preparado con un camión tanque, con motobombas, hemos tirado las redes de contactos de familiares y amigos para que estén atentos en caso de que esto se complique. No es una situación normal, digamos, para nosotros que estamos acostumbrados en este momento a estar preocupados por las actividades agropecuarias y demás y turísticas, pero bueno. Chicos, lo está escuchando Lisandro Lanfré. Bueno, está el servicio de prevención del SPLIF, que han dado vueltas en la zona, digamos, están atentos. Estuvieron la gente de Bolsón, bomberos voluntarios del Bolsón, estuvieron recorriendo la zona, también están, digamos, preparados y han ya hecho los contactos con otros cuarteles en caso de que esto se complique. Así que sí, están. Después están muy enfocados en lo que es parques nacionales. Dentro del parque nacional, ahora hacen como que se preocuparon, pero la realidad, y por ahí es una opinión netamente personal, no se hizo lo que se debería hacer en el momento indicado, ¿no es cierto? ¿Ustedes entienden, como vecinos, de que luego de la lluvia y la nevada en alta montaña del viernes de la semana pasada, era el momento para el sábado y el domingo terminarlo, porque había quedado prácticamente apagado? ¿Sienten que hubo una desatención por parte de parques nacionales? Sí, yo no me puedo meter en qué piensa la institución de parques nacionales, o cómo operan, o cuál es el criterio que han tenido. Yo simplemente lo veo desde este lado como vecino, pero la naturaleza nos dio dos oportunidades, con unas lluvias y se enfrió, y hasta con nevizcas en la alta montaña. Por lo tanto, los focos se habían prácticamente achicado en su mayoría. Yo creo que no se actuó de manera rápida, es como que se esperó a que se reactive para de vuelta desplegar los medios. Igual los medios, en estas magnitudes de superficie, yo creo que no son suficientes. Habían mandado 38 brigadistas, que destaco el trabajo de los brigadistas, son los que realmente están en el terreno. Pero después, yo creo que lo que se está perdiendo ahí atrás son bosques centenarios de cipreses, alerces, coigo, elenga, toda la fauna nativa. Eso era una reserva estricta, por lo tanto, una reserva del planeta, de biodiversidad. En Planfré, hace cerca de 100 años hubo un incendio de características similares. Obviamente no había los recursos que hay ahora. Pero, ¿qué pasó con ese incendio que no se combatió? ¿Dónde tocó fin? Bueno, cabe destacar que uno de los sectores que se quemó fue justamente una parte del bosque que no se quemaba hace muchísimos, muchísimos años. Había árboles de 500 años. Después del resto, donde avanzó, sí hubo un incendio en 1907. Hay registros de ese incendio en 1907. Y ese incendio terminó en la zona de Ñorquinco. Digamos, acá los vientos predominantes son del límite hacia el este, hacia el estepa. Por lo tanto, ese incendio de aquellos años terminó en la zona de Ñorquinco. Hay registros de incendios que fue para aquel lado ese incendio y se quemó toda la zona. Acá hay que destacar que estamos a principio del verano, primeros días del verano. Una extrema sequía, una extrema sequía. El río está en un nivel bajísimo, las napas están por el piso, la masa boscosa está seca. Por lo tanto, las condiciones están dadas y por lo que se está quemando, que es material muy grueso, están las condiciones dadas para que dure mucho tiempo este incendio. Y depende del viento para dónde lo va a sacar, ¿no? Los escucha Lisandro Lanfres, si le quieren hacer alguna otra consulta. Bueno, vamos a empezar. Bueno, recién hoy nos lo confirmaba Mariano. Vamos a una nota que vamos a tener esta noche en Canal 10. Nos confirmaba que están puestos todos los recursos del Parque Nacional Nuevo El Guapi hoy, aquí en El Manso. Pero también hablábamos con los vecinos, con la gente de la Comisión de Fomento, y nos dicen sí, pero esperaron al miércoles 35 grados de temperatura fuera de la zona del incendio para poder volcar todos los recursos a la zona. Esto debería haber pasado hace mínimo 10 días. Es el sentimiento, es el enojo de los vecinos que tienen el conocimiento empírico de la zona. Hoy, insisto, todos los recursos del Parque Nacional Nuevo El Guapi están aquí en El Manso. Están generando tres cruces, tres vados del río El Manso para poder evacuar con fluidez, llegado el caso de que sea necesario. Pero bueno, esto es lo que es el reclamo de los vecinos desde el lugar. Aquí no nos la cuenta nadie. Nosotros vinimos, Canal 10 está aquí en el lugar, dialogando con ellos, y están, de alguna manera, plasmando su vivencia, toda vez que arrecia el viento y realmente se complica mucho más. Exactamente. Bueno, es lo que decía Fabián, digamos, estos recursos y estos medios deberían haber llegado ni bien cayó el rayo. Es sabido que en las condiciones en las que estamos y en ese bosque, si el fuego se escapa, estamos con las circunstancias que hoy tenemos. Así que bueno, es de larga data el tema de la falta de recursos, hidroaviones y demás. Igual cuando el fuego está desmadrado, no hay recursos que alcance. Está comprobado con ver imágenes por ahí, televisión, de países del primer mundo, que tienen toda la tecnología y no logran sofocarlo. Yo creo que hoy lo que tenemos que preservar son los bienes, las viviendas y demás, y rogar a que el viento vaya para otro lado. Hoy, por suerte, como ustedes ven, el fuego está atrás de este cerro y el viento lo está llevando en otra dirección, digamos. Estamos al azar del viento y de las condiciones climáticas. Lanfrey, muchas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo para todos.